Buenas noches amigos cuponistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando en Farmacia CBS de Puerto Rico. Estamos aquí gente para el último sorteo de toda una semana estando sorteando INSER de parte de las detectives CBS. Empezó a sortear los INSER desde el domingo pasado hasta hoy, hoy finaliza y hoy pues obviamente ya cerrando con broche de oro va a regalar 3 INSER. Vamos a ver las personas que participaron, lamentablemente tuve que eliminar a una persona gente, sigan instrucciones a la hora de registro. Esta es la segunda toma de este video porque no me percaté a pesar de que leí los nombres, no me percaté y la señora estaba dos, la persona estaba perdón dos veces y cuando le di la palabra sortear pues realmente el sistema no me lo permitió y tuve que volver a repetir el video. Tuve que eliminarla, ok, porque este es tiempo que me coge a uno, ok. Vamos a, y eso está bien clarito en las instrucciones de registro, no sé por qué no lo leen, está bien clarito, ok. Vamos a ver, las personas que están participando son las siguientes. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 6. 9. 9. 10. 8. 9. 11. 11. 13. 15. miércoles hacemos sorteos de mascotas, hacemos varios sorteos en la semana para beneficio de todos ustedes para que ustedes puedan tener esos incertes, gracias por el apoyo que nos han dado en Cuponeando Famasa Civil de Puerto Rico en Facebook, gracias por las personas que le han dado que ya se han suscrito a nuestro canal en Youtube muchas gracias, eso sería todo hasta luego, bye